Horas antes de que venciera la licencia, el principal accionista del grupo, el empresario Abdul Wackett, envió una propuesta al Departamento del Tesoro que, según palabras del propio empresario, va más allá del límite que estaba dispuesto a aceptar. Pensando en los intereses de las más de 240 familias que han vivido 14 meses de angustia injustificada. La Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, o FAC, por sus siglas en inglés, incluyó al grupo editorial El Siglo y la Estrella en la lista Clinton el pasado 5 de mayo del 2016, luego de que el empresario Abdul Wackett y su sobrino Nidal Wackett fueran acusados por Estados Unidos de actividades ligadas al lavado de dinero y narcotráfico.